Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy video educativo, conciso, con información pura y dura sobre las Smash Burgers. Vamos a ver cuál es el mejor picado para hacer Smash. Bueno, como podrán ver, acá tengo tres muestras del mismo blend picado una vez, dos veces y tres veces. Una de las preguntas que más recibo ponerle por Instagram de ustedes es ¿Por qué no me sale la costrita como la de Chedi Kings o no me queda la pollerita tan finita? ¿O por qué se me desarma la carne? Entonces lo que vamos a comparar hoy es, no un tema de cortes de carne, Acá lo que tengo es un blend de roast beef y tapa asado. 50-50, basiquísimo, pero que funciona muy bien para Smash. Pero sí, ¿qué diferencias genera en la hamburguesa los distintos tipos de picado? Repito, para que se entienda, picado una sola vez. Esto, así como sale picado, se vuelve a pasar por la picadora y sale lo que es picado dos veces. Y esto, ya picado dos veces, se vuelve a pasar por la picadora y sale esto que es picado tres veces. Vamos a hacer tres hamburguesas iguales. Vamos a ver cómo se comportan, cómo se comporta la carne en la plancha. Y cómo se comporta la carne ya hecha, ¿no? Qué textura tiene al comerla. Así que, sin más preámbulos, vamos a bolear unas carnes. Tengo mi tablita acá escondida. En el cajoncito. Una tablita de estas de teflón. Apta para... Sí, microplástico, no vamos a morir todos. Los culos que te habrás chupado que te estás preocupando por los plásticos de la tabla, ¿no? Vamos a sacar anillos, pulseras, dedos prostéticos, etcétera. Manos limpias, obviamente. Y vamos a empezar a hacer primero la carne picada una vez. Que, como ya podemos observar... La realidad es que tuve una complicación personal. Este video se iba a grabar ayer. Lo estoy grabando hoy. Y la carne tiene un día. Entonces la van a ver que está por ahí un poquito oxidada, amarronada de este lado. Vamos a ver si el otro lado está un poco más linda. No, está igual de mierda. Obviamente, gracias al archivo de Finca Sur, como siempre cumpliendo mis caprichos, ya podemos ver a simple vista como el chorizo del picado, ¿no? Acá gordo y los puntitos de grasa bien marcados. Típicos del picado simple. Vamos a tratarlo para hacer smash. En los tres casos igual. O sea, no es que lo voy a manipular lo menos posible, ¿sí? Vamos a apretarlo bien para hacer unas bolitas bien compactas, aptas para smash. Vamos a hacer dos bolitas de más o menos 100 gramos ahí a hojóvich. Una por acá. La carne, al no estar envasada al vacío, sufre esta oxidación que se pone como un poquito marrón por el frío de la heladera. Pero eso no quiere decir que esté en mal estado, ni mucho menos. Tiene olor a nada. O sea, olor a carne normal. Pero no está tan aesthetic, ¿no? Entonces, por eso la aclaración. Tenemos dos bolitas, más o menos de 100, de la carne que está picada una vez que, como te digo, tienen los choricitos ahí como bien marcados, ¿sí? Vamos ahora con la que fue pasada dos veces por la picadora. Ya vemos acá la grasa mucho más distribuida. Es difícil ver un puntito blanco de estos. O zonas así más blancas que otras. Es mucho más homogéneo el color. Lo mismo. Vamos a hacer dos bolitas. Más o menos del mismo gramaje. Se la ve mucho más lisa, aunque la manipule, la apriete y todo. Esta queda como con un montón de aberturas y vetas propias del picado. Y esta ya se la ve un poquito más lisa, ¿no? Obviamente, el doble picado, al ser más pareja a la superficie, parece que tuviese más oxidación por la heladera, ¿no? Porque la capa superior es mucho más lisa. Entonces, acá tenemos doble picado. Insisto, la grasa mucho más distribuida, porciones como más pequeñas, más lisita al tacto y a la vista. Y ahora vamos con la picada tres veces, ¿sí? Yo uso carne picada pasada por la picadora dos veces. Más adelante en el video voy a explicar por qué. Y esta es la picada tres veces, que ya de una textura más tipo de embutido, ¿no? Súper lisa, súper pastosa. Ya, parece la parte de adentro de un chorizo. La grasa recontra, repartida. O sea, tenés más diferencia entre uno y dos que entre dos y tres. O sea, la diferencia es mucho más evidente, digo, entre uno y dos y dos y tres. Porque yo creo que con dos ya es suficiente para achicar la grasa a un tamaño que se disuelva bien adentro de la carne y todo. De dos y tres como que la tenés que buscar un poquito más. Pero al tacto es como si fuese, parece más tipo masa de pizza, la triple picado, ¿no? Como no se siente nada con otra textura. Bueno, me quedaron las bolitas un poquito más grandes. Nada, me voy a lavar las manos, voy a despejar eso y ya vamos a ver cómo se cocina. Bueno, tengo las bolitas formadas. Ahí acomodo un poquito todo. La forma de probar estas hamburguesas va a ser en cheeseburgers dobles, que es como el 90% de los mortales las consume. Muchas veces, viste, en este tipo de pruebas uno como que come el medallón solo. Más que nada cuando estás laburando para la hamburguesería, por ahí, estás probando un blend, un picado. Y como muy minucioso probar el medallón al plato o el smash al plato. En este caso vamos a hacer tres cheeseburgers con distinto tipo de picado para ver la diferencia como aplicada al mundo real, ¿no? Le pego una tostadita a esos panes que ni se los voy a mostrar y ya después se mallamo la carne. Bueno, ya tengo mis pancitos tostados y regenerados, sal, que es lo único que le vamos a poner y vamos a la plancha. Bueno, vamos a empezar, obviamente, por las bolitas picadas una sola vez. Todas en el mismo sector de la plancha, las vamos a hacer todas con el mismo smasher. Vamos. La siente bastante blandita y como que tiende a desarmarse al deslizarle el smasher. Estaba un poquito mejor, pero como que ahí ves que levanta y se abre. Un poquito de sal. Y ya cuando empieza a laburar la temperatura vemos que se empiezan a abrir unos huecos importantes, ¿no? Que son esos corchitos de grasa más grandes que se empiezan a derretir y dejan estos agujeros. De vuelta, la técnica al ser smash se cocina bastante rápido. Ya vemos acá una cocción recontra pareja. Todo el borde, un poquito rojo acá, pero ahora cuando la demos vuelta se va a terminar de cocinar. No está muy agarrada la plancha, pero hay que despegarla con cuidado para que no se desarme. Una costrita de lindo color, uniforme, con algunos de vuelta huequitos o hot pockets. Lo mismo por acá. Vamos a hacer todas iguales. Dos quesitos al medallón de abajo y uno solo al de arriba para que no quede tan quesosa. Esperamos un poquito a que funda. Vamos ahí. Una arriba de la otra y salimos. Vamos ahora con la pasada dos veces. En el mismo lugar, mismo smasher. Ya vemos que tiende a desarmarse mucho menos. Lo está moviendo los bordes. Y ya de movida vemos un borde mucho más homogéneo, como que se puede controlar un poco más el smash. Se puede controlar un poquito más la forma que se le da, no se abre tanto. Y los agujeritos que se empiezan a abrir cuando se funde la grasa por la temperatura son mucho más chiquitos. Lo que sucede también, como está picada más fina en este caso dos veces, es que le cuesta más a la temperatura pasar de otro lado. Al ser más chiquitos los agujeritos, como que las zonas de cocción son menos. No tenemos una zona roja más grande en el mismo tiempo o más que la anterior. Entonces hay que dejarlo un poquito más en la plancha. O sea, no de este lado sino del otro. Un borde. Mucho más fino la carne, mucho más pegada a la plancha. Ahí. Y acá la costrita súper cerrada, súper pareja. Se nota una diferencia abismal respecto del picado simple, igual que con la carne cruda. Vamos a poner el quesito arriba para que funda. Recuerden que al ser más compacta, fíjense a comparación de la anterior, como el queso como que no se mete en los agujeros porque son menos. Pero al ser más compacta le cuesta un poquito más a la temperatura llegada al centro. Así que hay que dejarla un pelín más, no mucho, porque si no se va a secar. Pero hay que darle un toquecito más de tiempo en la plancha. Pegamos también de este lado con cuidado. Vamos ahí, preparamos el pancito. Y salimos. Y vamos sin parar tiempo con la picada tres veces para que no se enfríen las otras y que la prueba sea pareja. Carne picada tres veces. Increíble como se pega la plancha. La verdad es más parecida la picada tres veces a la dos veces que la picada dos veces a la uno. Pero se nota como se pega mucho más cerradito, ¿no? Yo creo que ese estilo que hace por ahí Jedi Kings y no sé si el estilo de Stick también, que hacen como esos bordes mega, mega finos, es con un picado triple o un picado doble por el fino. Estoy hablando sin saber, ¿eh? Fíjate que le cuesta hasta en el borde a la grasa encontrar un hueco para subir. Queda como mucho más encapsulada. Le cuesta más inclusive ponerse grisecitos como una superficie roja, mucho más grande que en el caso anterior. Y se van abriendo unos huequitos, pero mucho más chicos y en menos cantidad. Vamos a ver así, dar vuelta con cuidado, siempre obviamente al despegar, haciendo fuerza con la espátula hacia abajo y no hacia adelante. Hacia adelante va solo, uno hace la fuerza para abajo para pasar entre la plancha y la carne, ¿no? Fundamental, una espátula fuerte para esto. Pueden comprar cualquiera en la página de Flama Tools con el código JOHN10 para un 10% de descuento. Y mi Smasher, obviamente, que sigue disponible también en la página de Flama. Antes de poner el queso, acá sí observamos una costra mega sellada, muy pocos agujeritos, súper homogénea. Obviamente esto va a variar de acuerdo a la técnica que tengas para smashear también, ¿no? O sea, por más que la carne sea súper compacta, si smasheás como el orto se va a notar. Y si está súper suelta, pero te defendés más o menos smasheando, vas a tener un resultado respetable. Esta me da la sensación de que tiende a secarse un poquito más fácil, así que voy a dejar un toquecito nada más. Y salimos de vuelta despegando, haciendo la fuerza hacia abajo para no perder nada en la plancha. Una arriba de la otra. Y salimos. Y vamos con la tercera. Acá tenemos los tres patitos en fila. Picado una vez, que si la cámara 2 me acompaña con un primerísimo plano. Carne más suelta, un poquito más gordito, ¿sí? Ahí. La picada dos veces, un poco más fina, tampoco tanto. Y compacta. Y la picada tres veces, que ya es súper compacto. Los bordes son un papel, bien crocantes. De vuelta, mismo blend, misma técnica, mismo malla, misma espátula, misma temperatura, mismo pan, mismo queso. Misma ciudad, mismo país, mismo planeta, mismo universo. Y ahora vamos a probar, a probar cuál es la diferencia en boca, como un sommelier de hamburguesas. A ver cuál es el mejor picado. Para mí, no es que sea como algo empírico, definitivo, sino lo que a mí me parezca mejor. Y si a mí me parece mejor, a vos también te va a parecer mejor, ¿ok? Así que suscríbete al canal, activá las notificaciones. Vamos a sacar una foto a estas tres bellezas para la portada y ahora las probamos. Bueno, me traje un cuchillo para cortarlas, pero me parece que no se justifica. Vamos a darle el mordisco inicial, como cualquier hijo de vecino, a cualquier hamburguesa. Tenemos acá el individuo, el sujeto número uno, picado una sola vez. Le voy a entrar por esta zona, con bastante quesito, buen crocante. El color de la costra, acá está bastante parejo, acá está más clara que en las otras. Pero vamos a morder ahí. Hay una buena pollerita igual, abierta, como comentábamos, pero está, vamos a ir. Esta está buenísima, porque ahí se mua. En la capa exterior tiene un crocante, tiene una salazón así como copada interesante. De textura súper suelta, se nota acá, o sea, empezás a morder y se termina desarmando sola, se desgrana fácil. Agradable de comer, por ahí no con la costrita esa tan característica, esa capa finita, crocante, que nos gusta, a los que nos gusta el smash. Está, pero está frágil, se rompe muy fácil. Y la parte de adentro, de masticación suave. Mirá como este pancito, viste que lo sacaste, que lo guardaste en la mochila toda la semana, y quedó así, y este está recién lavado y planchado. Ahora lo vamos a hacer concha en un segundo. Vamos con la picada dos veces. Más parejito esto, más agarradito, como más homogénea toda la carne. No me da miedo que se me caiga un pedazo, que se me desarme. De la pollerita esta, bien crocante. Y vamos a entrar por ahí también, ¿no? Queso, carne crocantita, pan, obviamente, pero es una hamburguesa. Vamos. Esta es actualmente mi favorita. Hace mucho que no pruebo picada tres veces, pero tiene una costra mucho más pareja. Al estar picada dos veces y al haber menos aire entre la carne, cuando sea mucho más compacta, la costra que se genera en la plancha es mucho más pareja. Lo que vimos en la plancha, vale la redundancia. Pero no pierde como esa soltura adentro, ¿no? Si bien, obviamente, es un poco menos suelta que la anterior, que es más parecido a un medallón, conserva cierta suavidad de mordida. Fijate que estando también el mismo tiempo en la plancha, resultó estar un pelín más rosada la carne, ¿no? O sea, no fue al mismo tiempo cronometrado, fue al mismo tiempo de acuerdo a la ansiedad que manejo, ¿no? Que más o menos tarda lo mismo en dar la vuelta. Y vamos a probar ahora sí la tercera, que va a ser la que esté más caliente, obviamente. Naturalmente la costra como que se estira un poco, se va un poquito más grande porque te lo pide el triple picado, que lo vayas extendiendo. Más fina, también se la ve un poco más seca, ¿sí? Estas dos de jugosidad estaban parejas. Esta por ahí estaba un pelín más cocida, pero un pelín más jugosa. Esta era un pelín más rosada y casi igual de jugosa que esta, pero necesitó estar como más rosada para eso, ¿no? De vuelta, las diferencias entre esta y la doble picado, o sea, a simple vista, son gigantescas, ¿no? Es como que se ven similares las costras. Y vamos a entrar también ahí por el sector con más carne y queso de toda la hamburguesa. Esta sensación de la costrita, parecida acá, pero tiene algo adentro, mucho más compacto, menos al chichero, que te remite un poco como al pati de caja, ¿no? Como muy aglutinado, muy cerrado, como el porito. Está como medio rosada, pero a la vez está como un poco seca. Me da la sensación, a mí por lo menos, ¿no? En este análisis medio superficial. Si le apretamos, tiene su juguito, tirando hacia el rosado también, ¿no? Como el anterior. Están hechas hace un rato, pero esta tiene un poquito más de jugo. Y a ver esta, y esta es la que más tiene, mirá. Esta es la que más tiene y esta es la que estoy comiendo. A ver, es muy difícil armar un ranking porque depende 100% de mi gusto personal. Yo esta como que la descarto. Es la más fácil de laburar en la plancha porque es muy difícil cagarla o que no te se haga una costra pareja porque es como una pasta. Pero cuando la comes también te trae eso, ¿no? De que es una pasta. A mí me gusta que la carne ofrezca menos resistencia. Te queda como el mazacote de carne en la boca. Se te desaparece el queso, el pan, y esto como que persiste porque es muy mazacote. Entonces yo esta la descartaría. Después, a nivel personal para el Lazy Edge, me parece que esto es una carne súper fácil de controlar en la plancha que queda con una costra mucho más pareja y el resultado interno es similar al picado una vez. Esto es lo más parecido a un medallón y es muy placentero de comer porque es muy suelto, pero a la vez es muy difícil de manejar en la plancha. Y acá hicimos dos patties. Imaginate hacer 100, 200, 300. Hay lugares que hacen 1000, que hacen concha. O sea, tenés que tener demasiado cuidado. No está preparado o tan preparado para hacer smash como esto. En un mundo ideal, mi picado ideal... A ver, yo hago... El picado que uso para el local es pasado dos veces. Pero obviamente acá picamos medio kilo y cuando lo hago para el local se pica un volumen mucho mayor y el resultado, pero el mismo peso que genera la carne, todo, es distinto. Y se pasa una vez por el grueso y una vez por el fino. De esta forma logramos una textura bastante homogénea. Si tuviese que hacer para hacer en mi casa y tuviese que pedir el blend, lo haría picado dos veces por el grueso. Para lograr una costrita parejita, por ahí no tanto como esto, pero un pelín más suelto, más parecido a esto. De vuelta, es un tema de gustos personales. También hay una realidad que es que yo como hamburguesas smash cada dos veces, tres veces por semana, hace cuatro años. Entonces todo lo que es distinto de repente me parece un poco más interesante o distinto, valga la redundancia. No, esto como que me remite más a medallón y hoy estoy como medallonero y me gusta. Esto está perfecto y si te pones a hilar de contrafino podrías tener esto un pelín más suelto. Triple picado, si te querés pedir, pedite. El carnicero te va a apuñalar seguramente o te va a mandar a la concha de tu hermana. Pero está bueno para aprender a smashear, para aprender a controlar la carne, para que se te pegue bien a toda la plancha. Es como muy fácil de manejar. Esto es lo ideal para smash, es doble picado. Para mí es la que va, pueden ser las dos por el grueso, una por el grueso, una por el fino. Las dos por el fino te va a dar un resultado más parecido a esto. Y picado simple, en este caso por el fino o por el disco de seis. Si estás canchero con la técnica y es para hacerle para un par de amigos y tenés tiempo y todo, está bueno. La costra que se logra no es la más propia del smash, es más parecida a la de un medallón. Pero de vuelta, es una linda sensación de comer de que la carne está bien sueltita y el queso. Fijate acá como se mete todo el queso adentro de la carne. Por esto de que los agujeros que se hacen por la grasa que se funde son más grandes. Todo es como que se mezcla mucho más. Acá tenés una mezcla un poquito más limitada. Y acá es como queso, carne, queso, carne. O sea, no pasa nada para el otro lado porque está como completamente sellado el poro. Mi favorita para el smash, recién sacada, caliente. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que esto estuvo esperando un ratito y cuando se enfría, perdiendo un poco, es el doble picado. Fácil de manipular en la plancha, costrita pareja, si la manejas bien, te queda jugosa todo. Pero esto te digo que no está mal si tenés en cuenta que tenés que manipularla bastante para que se cierre la bolita y se compacte y no se te haga concha al momento de smashear. Pero para hacer smash de picado simple tenés que estar bastante canchero con la técnica. Nada, un video, no sé si largo, pero bastante hablado, tedioso, con información. Esto yo no lo practico, no lo ensayo. O sea, lo hice realmente. O sea, me encantaría decirte, anda a morir con esta que es la que vendo yo en mi local. Existen otras cosas. Está bueno probarlas y hacer como el análisis uno mismo de lo que más le gusta. Yo hoy como que mi hamburguesa ideal está acá, entre esto y esto. La tuya puede estar acá, o puede ser directamente esta, o puede ser esta. Y nada, de vuelta, un video bastante hablado, bastante analizado. Espero que les sirva la data para quienes tuviesen la duda al respecto de la manera que la haya podido expresar y la información que haya podido traspasar la pantalla. Y nada, hasta acá el video de hoy. Espero de vuelta que les haya gustado. Suscríbanse al canal, activan notificaciones, comenten qué más les gustaría saber o qué haga o lo que sea. Y nosotros nos veremos la semana que viene en un nuevo video y yo esta que fue mi favorita me la llevo. Chau.